Buenas caras de youtube, hoy les traigo un video, un nuevo video y bueno estoy hablando sobre una cosa muy rara que he encontrado, haciendo el truco de para entrar a la casa de franklin he encontrado esto, no sé si tenga algo que ver con illuminati pero se parece mucho al ojo que todo lo ve y bueno nunca me había fijado de esto, he encontrado hartas cosas en la casa de franklin como pueden ver creo que cj es este, como en la historia de g2 san andrea podemos ver que creo que ella era su novia creo, no sé si estoy inventando pero a mi me dijeron eso y bueno esa se parece mucho a la hermana de cj o a la amiga no me acuerdo lo que era que es lo que es eso es como kriptonita y he encontrado muchas cosas raras en esta casa que no me había nunca dado cuenta y como podemos ver acá hay otras fotos más, acá está franklin cuando era chiquitito y me imagino que nunca me había dado cuenta en ver, este decimos que puede que sea cj, no estoy muy seguro pero se parece mucho, ahora veamos los libros y miren vean, yoga for magna sense, te kama sutra, buena bueno como pueden ver hay muchas cosas raras que no sé si ustedes se habrán fijado pero lo que más me impresionó fue esto de illuminati, no he encontrado ninguna cosa más como rara en verdad casi todo acá está raro bueno a ver sigamos buscando cosas, el reloj esta cosa te da la hora exacta como pueden ver ya van a ser las 10 con 25 y acá son las 10 con 25 las 10 con 26, van a ser las 10 con 30 son las 10 con 28, con 29 y con 30 esta es la hora exacta acá, no es la hora real eso si es la hora de gta obviamente y bueno he encontrado muchas cosas raras porque mi amigo Pablo me habló sobre eso del illuminati y todas esas cosas raras como pueden ver acá tiene pura basura acá sin comentarios y bueno hemos encontrado muchas cosas que no hemos encontrado en el normal, bueno al menos yo y bueno si es que encuentro más estereja dentro de esta casa lo trataré de subir y bueno hasta la hora, chao no Gracias por ver el video.